Bienvenidos a Casa Deportes y bienvenidos al episodio número 2 con Liverpool, el equipo Red de la Barclays Premier League, los Reds de la Premier League oficialmente ha comenzado la ventana de transferencias y leales youtuberos el día de hoy solo tendremos un partido de gameplay porque tenemos que continuar en este mercado de fichajes para armar a este Liverpool, Carlos Reynoso al mando de los Reds, los discousers del equipo de Anfield, los que nunca caminan solos y de inmediato para comenzar el mercado lo rompemos, Loris Karius está de regreso en Casa Deportes, este fichaje se rumora que está prácticamente hecho en la realidad así que nosotros no perdemos tiempo y fichamos al hombre del Mainz, a este que le hemos seguido la carrera desde hace mucho tiempo aquí en Casa Deportes, se recomendó en fichajes top y lo hemos visto crecer a lo largo de los años, esos sentimientos que hay que genial que este tipo que lo seguimos, que lo estaba siguiendo, que se los compartió a ustedes, se está convirtiendo en uno de los mejores, yo creo que la temporada pasada fue top 5 mejores porteros de la Bundesliga, fácil, fácil, pero fácil, top 5 y en una de esas hasta me atrevería a sonar descabellado y que se abriera el argumento, la temporada pasada bien pudo haber sido el mejor portero de la Bundesliga, atención, atención con eso, pero leales youtuberos, Lince Karius está vinculado con el Liverpool en la realidad, así que es el nuevo arquero de Liverpool, la reunión, el reencuentro, Danny Ings, Loris Karius, pero ahora con el Liverpool, pero eso no termina ahí, de ahora en adelante en los nuevos episodios de Modo Carrera, pienso mostrarles, bueno, dependiendo también que digan en la sección de comentarios, las ofertas que nos lleguen, lo que hacemos, por ejemplo, aquí Lucas Leiva por el Sassuolo, digo, no, está nada mal, José Enrique Leicester City, bueno, el actual campeón de la Barclays Premier League, por qué no, tal vez le interese más, a lo mejor tenga más minutos, de verdad que nosotros no le vamos a usar mucho, tenemos como primera opción a Alberto Moreno, que también vamos a discutir eso, y a Joe Gómez en todo caso, y también nos llega una oferta por atención, 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 esto es por lo que solo hay un partido en este gameplay, exactamente esto, leales youtuberos, tenemos a Danny Ings, tenemos a Divock Origi, que también puede jugar como extremo por derecha, también Daniel Sturridge, tenemos a Christian Benteke, que Benteke sí o sí lo quiero vender en invierno, a Benteke no lo quiero tener en el equipo, Carlos, que Benteke es muy bueno en el FIFA, sí, pero no lo quiero tener, no lo quiero tener a Christian Benteke, Christian Benteke se debe ir, pero es hasta invierno, porque recién lo ficharon, lo ficharon en teoría para esta temporada, ¿nos deberíamos quedar con Sturridge? Nos deberíamos quedar con Daniel Sturridge, es la pregunta, y que Danny Ings sea el delantero titular detrás del Divock Origi, es la pregunta, también una oferta por Adam Lallana, es buenísimo, a mí me encanta en la realidad y en el juego, pero lo tenemos con el West Ham, así que digo, si se va al Watford, perfecto, así se hace más fuerte el equipo rival, o sea, rival en la Barclays Premier League, y creo que es una buena opción, es una buena oferta, la aceptamos, y en la realidad, un fichaje que ya tiene hecho el Liverpool, que llega como agente libre en realidad, aunque nosotros vamos a pagar casi 20 millones de libros esterilinas, es Joel Matip, este central de 23 años, que es bastante decente y que nos va a ayudar muchísimo a reforzar el plantel, yo creo que lo vamos a estar utilizando el lado de Martins Kertel o de Jan Lobren, alguno de ellos dos, lo iremos analizando, ustedes saben que en la sección de comentarios cada episodio vamos armando los equipos, ustedes hablan de un jugador en particular o algún estilo de juego en particular, y todo lo que quieran comentar, como prensa, como directivos, como aficionados, siempre, siempre ha sido así en Casa Deportes, y siempre será así, porque me encanta, funciona, y así es el modo carrera en Casa Deportes. Atención, nos lleva una oferta del Sevilla, no se molesten, aficionados de Liverpool o del Sevilla, bueno, el Sevilla no se molestaría, ¿no?, el golazo que se mandó en la final de la Europa League, pero imagínense Daniel Sturge en el Sevilla, qué locura sería eso si llegasen a vender a Kevin Gameiro y Fernando Llorente, que también suena que venden a Llorente, a Gameiro, no tanto, pero bueno, nos vamos al primer partido de la temporada, los dirigidos por Carlos Reynoso debutan en el Britannia Stadium, lo podemos hacer en un día soleado en el Britannia, en Stoke, pues vamos a ver, es el primer partido de Reynoso en esta realidad alterna, donde despiden a Brendan Rodgers y contratan a Carlos Reynoso, este entrenador de renombre, este entrenador que ha hecho magia en el fútbol, que su estilo de juego atrae a propios y extraños, el debut de Roberto Firmino y Joel Matip, pero también es el debut de Dan Ings, en teoría también es el debut, bueno, ya decía de Joel Matip, de Loris, el Insecarius, es increíble el equipo que tenemos montados, vamos a ver el primer once inicial, a ver qué les parece y cómo va avanzando, cómo va evolucionando a lo largo de esta carrera, que ya saben que está planeada para que llegue hasta el final de FIFA 16, cuando salga FIFA 17, que supongo que va a salir a finales de agosto, inicios de septiembre, no lo sé, no lo sé, ya saben que vamos a estar informándoles de todas las noticias en mis redes sociales, o tal vez alguno que otro video, también viene un video de lista de deseos, va a tardar esta semana, o sea, la que va a progresar a partir de lunes, ya les iré avisando qué día se sube, obviamente también por mis redes sociales, y si estás suscrito es mucho mejor, que por cierto, llegamos a 60 mil suscriptores, estoy muy contento, 60 mil suscriptores, es una cifra enorme, espero que cada vez sea más grande y que lo vean más personas los videos, y así se hagan más comentarios, como prensa, como directivos técnicos, obviamente como leales youtubers en todas y cada una de las series, y este es el primer once que preparamos, la banca también, ahí lo podían ver, qué les parece, es una tentativa, porque por ejemplo, si vendemos Sturge, seguramente tendríamos que buscar a un extremo por derecha, a lo mejor alguna estrella, y ustedes veían que intenté fichar a Lucas Moura, pero lo ganó el Borussia Dortmund, así que va a pasar muchísimo por sus comentarios, sobre todo necesitamos atender a ese tema, porque tenemos al Insecarius y a Joel Matip, tal vez busquemos tener un mediocampista, y lo otro que es con Alberto Moreno, que verán a lo largo de este partido, y pues comienza el primer partido de Casa de Deportes con Liverpool, contra Stoke City, de inmediato a Henry Chan con Alberto Moreno, este es Filipe Coutinho, el Little Magician, el pequeño maguito, vean la velocidad, que tremendo este jugador, me va a dar mucha alegría utilizarlo, el centro es preciso, venenoso, pero Roberto Firmino, veanles youtuberos, este modo carrera promete muchísimo, gol de Roberto Firmino, el centro fenomenal de Filipe Coutinho, por la banda de la izquierda, el centro venenoso, peligro, Firmino, el remate, no es especializar los remates de cabeza, pero sabe hacerlos muy bien, aquí lo demuestra, gol en su debut, que forma y asistencia de Filipe Coutinho, agárrense, las recuperaciones de Danny Sturridge, el ex hombre del Chelsea, el centro para Daniel Hobo, Ings, el remate, no fue el mejor remate, pero ya nos demuestra su tremenda ubicación, Danny Ings regresa a Casa de Deportes, fuera con su rostro real, está desde el FIFA pasado, pero nosotros comenzamos cuando no lo tenía y al fin regresa, pero con su rostro real, ¿será que Lobo igualará? Bueno, no, no es lo mismo cuatro temporadas a, no sé, dos o tres, pero igualará lo que hizo en su momento, vean aquí cómo toca Liverpool, cómo toca Liverpool, Coutinho, Firmino y Emre, Sean también, James Milner, qué equipo, qué equipo, por el amor de Dios, qué equipo, atención a Liverpool, la siguiente temporada tiene que reconstruir un poco más, Klopp, es lo que estamos haciendo nosotros, deshacersele a algunos jugadores que parecen más como carne muerta y traer a jugadores más como estos cuatro que mencioné, este es Ibrahima Felay con Alberto Moreno, penal, Moreno, ¿por qué me haces esto? Alberto Moreno se aventó una temporada desastrosa, desastrosa, desde que llegó no ha sido el hombre que se esperaba, ¿lo sustituiremos? La pregunta es si lo sustituiremos, al que no sustituiremos es Alin Secarius, por eso te fichamos, por eso si te fichan, tienes que ser arquero titular definitivamente, no vayan a ficharlo para que se banca de miñoleta, de que de vez que yo me aviento de un sexto piso, y vean la contra, vean la contra, Jordan Ive que entró de cambio, Filipe Coutinho, Filipe Coutinho a velocidad, Filipe Coutinho, el recorte, Férez Brasileiro, el pase para Jordan Ive, gol generado desde la atajada del penal del Insecarius, el contragolpe de la muerte, y Jordan Ive que entró de cambio, celebra con toda la afición que está en casa, con todos los que hicieron el viaje, qué tremendo contragolpe, no se lo puede creer Jack Butler, otro que como el Insecarius en la Barclays Premier League, con argumentos, podríamos decir que fue del top 5 mejores arqueros de la Premier League, aquí está más complicado con los David De Gea, con los Peter Cech que tuvieron temporales, Carlos en la Bundesliga, Neuer, ¿qué te pasa? Neuer es tremendo, es uno de los mejores arqueros del mundo, pero vamos, que no le complicaron prácticamente nada toda la temporada, no puede decir que fue uno de los mejores arqueros del mundo, si casi no apareció, es lógico, es lógico, cuando apareció lo hizo muy bien, también tuvo sus errores, porque sigue haciendo eso de jugar con los pies dentro, de fuera del área, a mí no me gusta mucho eso, o sea, o nada, debería despejarles un portero, si lo quiere hacer, pues bueno, ya sea complicado en el pasado, que lo siga haciendo, hasta que tenga un error que ahora sí sea fatal, que contra la Juventus en la Champions League, tuvo ya uno similar, pero bueno, dejando eso de lado, Linz y Carrius definitivamente tiene que estar ahí, Timo Horn, también muy, muy interesante, Ralph Farman, tremenda temporada, Ben Leno, Ben Leno también tremenda temporada, ya tal vez podría poner a Manu Neuer, acá en la Premier League, pues obviamente dejé a Peter Cech, el mismo Jack Bodland, y ya sería discutirlo un poco más, aquí este es un informe de plantilla, para que vean lo que estamos discutiendo, de los posibles fichajes ventas, creo que en la lateral, pero de hecho estamos bien cubiertos con Flanagan Klein, podemos traer inclusive a Andre Wisdom, que está seguido en el Norwich, Martin Skirtel, Joel Matip, dos, tres centrales, Dejan Lovren, también muy bueno, Tiago Llorí, perfecto, Steven Colker, que está seguido, podríamos terminar esa sesión, y que regrese al Southampton, Colo Touré, creo que estamos también cubiertos, en la lateral por izquierda, Alberto Moreno y Joe Gómez, atención a eso, atención, Alberto Moreno, lo deberíamos vender, les voy a presentar una opción, que creo que sería fenomenal, que está vinculado en la realidad, y está vinculado con muchísimos equipos, que le están buscando, que va a ser complicado hacerse de sus servicios, también podríamos traer al azar Markovic, si necesitamos ese medio por derecha, si vendemos a Daniel Sturridge, o lo utilizamos como medio por derecha, al mismo Daniel Sturridge, Emre Chan, que para mí es clave en este modo carrera, Jordan Henderson, un líder de hombres, que también regresa de aquel modo carrera, con el Nothing First, seguimos a Shea y Ojo, que tiene mucho potencial, 18 años, Filipe Coutinho, la otra clave definitivamente, Filipe Coutinho y Emre Chan, son los dos jugadores que más me gustan de este, Liverpool, tenemos a Roberto Firmino, que ya anotó gol, a Divo Corigi, atención, que ya progresó uno, Daniel Sturridge, se vende o no se vende, contactado por la Roma, atención, atención, podemos venderle, Dan Ings, que inicia un poco lento, pero ya le conocemos, y sabemos que es fenomenal, Christian Benteke, viniendo desde la banca, podría ser interesante, ¿no? Mario Balotelli, y estas son las opciones de Lale, youtuberos que tenemos planeadas, todos los jugadores que están viendo en pantalla, han sido vinculados con el Liverpool, en la realidad, en algún momento de esta temporada, ya en estos rumores de, pues ya estamos en el mercado de fichajes prácticamente, ya les comentaba que se pueden fichar jugadores, de las mismas ligas, no de exteriores, hoy puedes anunciar el fichaje, pero no lo puedes registrar aún, hasta que se abra la ventana de transferencias, pero bueno, todos estos hombres han estado vinculados, creo que por medio, por izquierda, no necesitamos a nadie, porque vamos a estar utilizando por ahí, a Philippe Coutinho, sí, y a Jordan Ive, Mario Getze, pues tenemos a Roberto Firmino, ¿no? También si lo fichan, en la realidad me sorprendería, o sea, yo creo que va a salir del Bayern Munich, pero ficharlo cuando tienes a Coutinho y a Firmino, no sé, no lo sé, la delantera, pues si vendemos a Sturridge, yo creo que vamos a utilizar a Dennings, podríamos tener a alguien como Odion Hígalo, al mismo Shane Long, que han estado vinculados en su momento, Luke Mann es un tremendo delantero de 18 años, que lo están vinculando con muchísimos clubes en Inglaterra, y pues dale youtubers en la sección de comentarios, los temas de interés, un mediocampista, tal vez joven, para que llegue a progresar en estas dos, tres temporadas, que le calculo que va a ser hasta el final de FIFA 16, podría mostrar a alguien, porque bueno, a Embershán, James Milderson, de lo mejor que tenemos, y tenemos detrás de ellos a Jordan Henderson, creo que estamos muy bien cubiertos en ese sentido, pero lateral por izquierda, Moreno se debe quedar, o Moreno se debe ir, Carlos puede ayudarle a Moreno a cumplir, esa progresión, esa promesa que Alberto Moreno planteó, cuando le vimos en el Sevilla, o podemos tener a Gaya, imagínense a Gaya, o a Ricardo Rodríguez en el Liverpool, agárrense, agárrense, también tenemos el tema Daniel Sturridge, hay que vender a Daniel Sturridge, será interesante, será interesante, leales youtuberos, eso es Toño por este video, muchas gracias, ya saben qué hacer, si les gustó, los likes siempre están bien recibidos, si los comentarios intentan ser contestados, no olviden seguirme en mis redes sociales, en Twitter y en Facebook, para estar entrando de toda la actividad del canal, y poder contactarme de forma más directa, no olviden comer frotas y verduras, así que nos vemos.